Pero quien sí viene guapísimo y todo, y muy ad hoc también al mes. Ay, muchísimas gracias. Tu filipina muy cara y toda la cosa. No, me gusta ver bien. Ahora sí, vamos a empezar a preparar estas riquísimas flautas, por favor. Bueno, aquí ya tenía unas prehechas, pero les voy a enseñar el tip. Cuando no consigan la tortilla larga que te comentaba de flauta. Ah, ok. Porque eso es muy común, pero de la Ciudad de México. Aquí, pues, en Veracruz nos encontramos casi siempre esta clásica. Ok. La de maíz. Lo que vamos a hacer es juntarlas. Acá tengo mi pollo, vamos a empezar a rellenar. Aquí las estamos preparando. Y vamos a enrollar, ¿va? Lo que vamos a hacer es meter presión. Eso te iba yo a decir, porque... Para que no se nos vayan a abrir. Desbaratar. Acá tengo igual palillos para poderlos poner. El palillito para que no se vaya a desbaratar al momento de freír. Es para que no se nos vaya a romper. Y bien rellenas de pollo, ¿eh? Así es, bastante. Que no se va a hacer para vender, señora. Puede ser también papa con chorizo, cochinita pibil, algún relleno que ustedes también ya tengan en casita de algún recalentado también queda deliciosa con estas flautas. ¿Cuáles son tus favoritas? Mis favoritas son las de pollo y las de papa con chorizo. Ay, la verdad también. Y las tuyas, ¿cuáles son? Las de papa. Las de papa, definitivamente. Oigan, recuerden que también nos pueden visitar en esta cocina, ¿eh? Claro. Oye, ¿de qué te rías, Julio? Hasta acá me llegó. Hasta acá me llegó el susurro. Oye, recuerda que también nos pueden visitar a esta cocina. Usted puede venir a cocinar. Pueden ocupar el lugar del chef. Si usted en algún momento de la vida dijo, ay, yo tengo las ganas de ser chef, pues miren, se le va a dar aquí la oportunidad, así que déjenos su mensajito. Que manden su receta, claro. Su receta, por supuesto, de lo que mejor le salga, lo que le salga más rico. Y a ver, bueno, ya estamos friando por ahí. Bueno, ya estamos friando aquí nuestra flauta, pero ¿qué te parece si las presentamos de una vez? Sí. Y tú me ayudas en hacerlas. Claro que sí. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Ahora sí que con lo que tú uses, ¿eh? Aquí te traje variedad. ¿Cómo las quieres, Julio? Muy tricolor, muy mexicano. ¡Generoso! Con todo, con todo. Con todo, chicos. Vamos, con todo. Si no, ¿para qué nacimos, va? Pero ponles así sin miedo. A ver. No, me voy a decir, es que eso no va primero, no. Porque yo me las voy a comer, yo sé lo que le pongo. No, suelita. Pero prepáralas bonito. Ahí tenemos los ingredientes para que les apunte por cualquier cosita. Claro que sí, los tenemos en pantallita para que ustedes los puedan ir anotando. No vayan a juzgar mi decoración, dijera Julio Cerdán. Ay, ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo? Primero esto, esto, esto. Tú ponle. Yo no sé dónde agarrar de tanto. Quedó primero, como usted guste, ¿verdad? Está quedando muy bonito tu ensalada, mira. Está... Ay. No. Yo le pongo el quesito primero, porque la cretita es como para decorar, hacerle así. Sí, y el aguacatito por arriba y la salsita, ¿eh? No me juzguen. A ver, este... Esto así, mira. En modo chavo. ¿Qué hubo? No me vayan a... A chulear esto, ¿eh? Ah, ah. Mira. Míralo. Ah, sí. A ver, ahí la llevo, ahí la llevo. El aguacate, ¿cómo de que no? Todo el aguacate, todo. Que se vaya. Todo. Déjales un poquito a mis compañeros. Eso es lo que se va a comer ella, lo ha probado. Ay, por favor, chavacos, me lo voy a comer yo. A ver, y ahí te va. No, la salsa está buenísima, ¿eh? Toda la salsa, ¿verdad? No. No, 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 no. No, no, no. Porque la salsa es de habanero, ¿eh? No me digas. No, pues son para Julio. No, no, no. Son para Julio, de todas maneras. Y así quedó esta... No. Así quedó esta chulada, miren nomás. Qué bonito me quedó la decoración. Muy bonita, la verdad. Muy rica. Apetece bastante. Quítame esto de aquí que se ve feo. Vamos a mostrar las mejores así en cámara. ¿Cómo de que no? Oye, este... Muchas gracias. Se la regalo, claro que sí. Y querido Mario Acevedo. Un placer, como siempre, estar aquí cada semana con ustedes. Mira nomás lo que te voy a llevar, mi Julio Cerdán. Yo te dejo ahí la cocina porque mira, ya te hice tu... Mira, bebé, ¿quién te trata mejor? Oye, no me traje el... Así con el dedo. Así con la chica, la mano. No me traje el cubierto, pero mira, tijera, mi abuelita. Todo va para adentro. O sea, todo se revuelve adentro. Oye, pero te excediste con la salsa, ¿eh? Espérate, yo me voy a preparar las mías. Espérate, sí. Me voy a preparar. Con permisito, Pantera, aprovechito. Me voy a preparar las mías porque cada quien tiene su toque, chef. El problema es que ya se llevó a las tres. Se llevó todas. A ver, apenas está por salir, ¿eh? Ok, aquí está el truco. Aquí está el truco. Eso. Oye, además son súper tradicionales, Mario, en esta temporada. Súper clásicas, ¿eh? Muy clásicas para el día 15 de septiembre. Para poder preparar en casita con su familia. Quedan espectaculares. Eso. Mira, aquí les doy para que luego no digan, señores, que nada más venimos a degustar. Aquí estamos también, manchándole las manos. ¿Cómo de que no? Este, no. Pantera, estamos en vivo. No, no pica. Prueba. Estamos en el programa. Se me va a tomar la flauta. Prueba. Están buenas. Qué bárbara, Pantera. Ándale, llorón, que te va a picar. ¿Qué pasó? En la boquita les doy también. Oye, chef, habla algo. Pues, ¿qué voy a decir? Ya me robaron las palabras. Yo andaba preocupado de que picaran, pero la verdad creo que no, ¿eh? Le gusta mucho el picante. No, el picante de la salsa. ¿Qué te conoce? Ándale, te conoce. No, pero están buenísimas. Oye. A ver, aquí te da pollas. ¿Tienes estilo para pedir? Lo importante es eso, divertirnos en cocina. Provechito, Pantera. Déjales algo a los muchachos. No quieren, ya comieron. Muy propia, muy bien. Ay, Diosito, pues ahí están los ingredientes. Ya se me quemó. No, no, le falta, le falta. Apenas la volteé, apenas. Oye, como cocinero, eres muy buen conductor, mi Julio. Ay, Diosito, a ver. Ay, sí, yo me acuerdo cuando estaba aquí con Julio y me ayudaba. Ahí está, yo quiero decorar. Mira nomás. Le brincó el pollito. Quería saltar el pollo. Ya apágalo. Ya lo apagamos. Dice que ya no quiere cocinar. Como se puede notar, tenemos harta experiencia en la cocina, ¿verdad? Y, pues, bueno, aquí podemos ver que estamos sufriendo la flauta. Ya me lo sale 10 horas más. Mira, Julio casi nunca viene para acá y casi le explota el pollo en la cara. Así. Como que ya, con ese de huarachín. Así. Pero. Muévele, muévele. Muévele, muévele. Oye, gracias a todo el equipo que ya me trajeron ahora sí, que me vieron muy aquí, como que no era de mi talla. Gracias a Oscar Flores, que se fue a San Ángel. A traernos de vestuario de Televisa San Ángel. Está al revés. Está al revés. Pareces pirata. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien patrióticos. Ahí está. Échate un grito así de machín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Luego van a pedir, van a querer flauta, que les dé flauta y este... ¿Cómo va? No. No, no, no. ¡Apartense! Ya tranquilo, se van a estar creando.